Allá para mi cuñado del alma, para Víctor Manuel Flores Huerta que nos acompaña por allá de la isla del Padre Sur. Allá para mi buen amigazo Chacho que viene por allá de Matamoros, Tamaulipas. Bienvenido compadre a toda la racita anfitriona de este pueblo sanfelipense. Bienvenidos, bienvenidos. Esta preciosa noche seguimos avanzando, ¿verdad mi Charlie? Claro que sí, vamos a mandar un tomita que por ahí acabamos de grabar. Este bonito sabrosito que se llama Tros Colorado. Y se va a bailar gente. Y se va a bailar gente. Y se va a bailar gente. Bienvenidos a nuestro grupo especial de salud, buenos amigazos, colegas. Del grupo MetroNorte, compadre saludos. Y esto es el sabor de los censos 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 Y esto es el sabor de los censos